Mientras de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con gozo viene en el seno de su familia el nacimiento de un niño, de una niña. Con gozo viene ahora la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento, porque se va a presentar el número dos pisados en Cristo. Y pongámonos a participar activamente. Vamos a presentar en este momento a los niños que resumirán este sacramento del bautismo. Yo voy a llamarlos, donde se encuentre, levanta la mano a los papás, ¿ya? Para saber que todos están los niños que sean presentados a la comunidad. María Alejandra Ramos Ríos. Ariadna Reulania Vila Castro. Flopi Brisa Vila Castro. Alessia Ángel y Jara Ornay. Lian Ángel y Jara Ornay. Andrea Lisset Ochivo Ochivo Adarano. ¿Andrea? Keidor Tomás Montoya de la Cruz. Brianna Sayuni Bensi Montoya de la Cruz. Bien. Fabrizio Ardea Jomar Zulca Molina. María Yamilet Ramírez Velázquez. María Yamilet. ¿Está por ahí la hija? ¿Papás? ¿Está por ahí la hija? ¿Está por ahí la hija? Etán Milán Valentino Gutiérrez Calla. ¿Está? Yalitza Maciel Aliana Ayauka Atunka. Justin Alexandre Yusimar Ayauka Atunka. Yaciel Paitón de Valle Ayaugatunca Yaman Joffred Anuel Ayaugatunca Y por último, Aurora Barentina Álvarez Chiquia Preguntamos ahora a los padres de los niños que hemos presentado a la Iglesia ¿Qué sacramento piden hoy para sus hijos, padres? El bautismo Al pedir el bautismo para sus hijos, saben ustedes, padres Que están obligados a educarlos en la fe Para que guardando los mandamientos de Dios Estos niños amen al Señor y al Prófimo Como Cristo nos enseñó en su Evangelio Sí, saben a qué se comprometen hoy día ¿Cierto? ¿Por aquí? ¿Sí? Sí Muy bien Los padrinos, levantan los padrinos De los niños a los padrinos Muy bien Están los padrinos Muy bien Ahora les pregunto a ustedes, padrinos ¿Están dispuestos a ayudar a los padres En la carrera de educar a estos niños en la fe? Sí Muy bien Están dispuestos los padrinos entonces a colaborar con sus padres Muy bien La comunidad cristiana acoge entonces a estos niños para el sacramento del bautismo La señal que nos identifica como cristianos es la señal de la cruz Por eso como un signo de acogida para este sacramento Vamos a asignar en la frente, a poner en la frente de los niños la señal de la cruz Lo harán en este caso los padres y padrinos que ya son católicos bautizados Con un signo de acogida a estos niños Pueden hacer la señal de la cruz en la frente de sus hijos Y futuros dejados los padres y padrinos En la frente pueden hacer la señal de la cruz Pueden hacerle ese momento Vamos Los padres y padrinos Hacen la señal de la cruz en la frente de los niños ¿Listo? Sí, ¿no? Muy bien Tomamos aquí en este momento ahora Para escuchar con mucha atención La palabra de Dios Lectura del inopente de Seguir Me vino esta palabra del Señor Los recogeré de las naciones Los recogeré de todos los países Y los llevaré a su tierra Derramaré a su ustedes ropa pura Que los purificara De todas sus incundicias e idolatrías Los he purificado Y les daré un corazón nuevo Y les invitaré un espíritu nuevo Arramaré de su carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Les invitaré el espíritu Y a él que abribe según mis preceptos Y que guarde y cumpla mis mandatos Y alcarar en la tierra que vea sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Respondemos uno en la língua del Salmo Diciendo El Señor es mi Pastor Nada me falta En vermes Las laderas me hacen recostar Me conduce a fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi Pastor Nada me falta Me guía por el ser de lo justo Por el color de su nombre Aunque camine por cañanas oscuras La ladera Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Esa ciega El Señor es mi Pastor Nada me falta Prepara su ames Antení en frente de mis enemigos Me hundres la cabeza con perfume Y mi coma regoza El Señor es mi Pastor Nada me falta Tu bondad Es el cordial de tu Padre Todos los días de la vida Y a la gloria En la gracia del Señor Por manos sin términos El Señor es mi Pastor Nada me falta Nos ponemos ahora de pie Para programar el Santo Evangelio Aleluya 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 El Señor es mi Pastor Proclamación del Santo Evangelio Según Santo Águimo Gloria a ti Señor En aquel tiempo En aquel tiempo Había un fariseo Llamado Nicodemo Magistrado Dio Este fue a ver a Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que ha reunido El Padre de Dios Como Maestro Porque nadie puede hacer Los signos lenguazos Si Dios no está con él Jesús me contestó Te lo aseguro El que no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo Me pregunta ¿Cómo puede nacer un hombre Siendo un hijo? ¿Acaso puede por segunda vez Entrar en el vientre de su Padre Y nacer? Jesús le contestó Te lo aseguro El que no nazca de agua Con el Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que nace en la carne es carne Lo que nace en el Espíritu Es Espíritu Palabra del Señor Pueden nomar hasta algún momento Vamos a cumplir brevemente Una reflexión Hoy en este día Estamos todos reunidos aquí Para poder participar Uno de esta celebración Para los Ismán Y hoy en el vientre Y hoy hemos compartido Ciertamente esta alegría ¿No? Con todos ustedes ¿Por qué? Porque a través del sacramento De la unión A través de Esta La manifestación de fe Pues vamos a ser vestidos De cómo la iglesia Sigue creciendo El hijo de Dios Cómo a través De estos nuevos hijos Pues seguimos Ciertamente Fortaleciendo De nosotros A la iglesia De Cristo Recorremos que Cuando hicimos El primer sacramento Que recibimos Todos nosotros Y es una gracia Que Dios Conocer Y no A todos aquellos Ciertamente Que lo quieren recibir Y en este caso Pues dentro de las familias Cristianas Católicas Pues ciertamente Ahí se desean Ver a los niños Y a la mano de Dios Para los custodiados Con la gracia del Señor Y van siempre Pues protegidos Pues no siempre No Y por eso Pues sobre todo Buscamos Que reciban Este sacramento Porque sabemos Que es necesario Nuestra vida Como creyentes Como cristianos Y no solo Tenemos exactamente Lo mismo Sino Tenemos siete sacramentos En la iglesia Los cuales También Estos niños Más allá De la felicidad Con la ayuda De Dios Y El acompañamiento De sus padres Y padrinos Que el compromiso Que habré hecho Hoy en este día Si bien es cierto ¿No? La mano que estaba Adentro La presencia De Dios Que está con nosotros Presente Y de toda la iglesia Que somos los que estamos Conocitando también En esta celebración Dios Confiere esta responsabilidad De ustedes Padres y padrinos Que ya alumnos De la fe ¿Para qué? Cuidado De la fe Este encargo ¿De qué manera? Acompañando a los niños En este crecimiento De la fe Instruyéndolos también ¿No? En lo que respecta El amor a Dios En lo que respecta Pues las denunciones Que Desde que nos aprendemos ¿No? Como por ejemplo Sabemos que desde niños Sus padres Nos enseñan Que esta Este templo Es un lugar especial En el cual Les tenemos La oportunidad De encontrar Los cambios En los de la oración Y los fragmentos Como en la iglesia Un lugar En el cual Pues también Desde niños Aprendemos También a respetarlo Porque no es Un lugar Cualquiera Ya sabemos Pero la formación Como hemos dicho Depende De cómo La revolución De la acción De los padres Y padrinos Porque si los padres Y padrinos No son responsables En ello Los niños Precederán Sin conocimiento De estas cosas Y a veces Miren muchos Muchas mises A veces Que los padres No celebran De los padres No celebran Están A las escobendianas Por el mar Del colegio Y la gente misma Pues por el hecho De que no han descubierto La importancia Del valor Del mar Pues también Tienen ciertamente O como están Actitudes Que no son propias Digamos De esta edad Pero todo esto Como hemos dicho Lo vamos aprendiendo Poco a poco De esta formación Cristiana Y recordemos Que Pues la formación La vamos Habliendo siempre No es que Yo ya recibí La preparación Para el autismo Ya he recibido La calle De la iglesia Humana Ya hice todo No Si no Hay que seguir Saludiendo Más y más Recordemos Que de Dios Conocemos Tanto Que Dios Es muchísimo más Pero que Podemos aprender De nuestra vida Así es que Ciertamente Es un ejercicio Constante De cada niño El fortalecimiento De nuestra fe A aprender Nos vamos A la mujer Cristiana Para enseñarnos Así De esta misma Manera A los demás Hoy Como nosotros Nos alegramos Entonces Con Jesús Y ellos Recibirán Este sacramento Y como dice La palabra Que Dios Nacerán A la vida De los espíritus Como nuevo Nacimiento Que concede Dios A todos A aquellos Que reciben Que estarás Este sacramento Por tanto Los niños Como estos Niños Que recién Que vienen Al mundo Así también A partir del Rautismo Pues van Como se dice ¿No? Pues aprendiendo Poco a poco A dar esos pasos No siempre No siempre El amado Dios De los padres De los padres Que la canción Sea Entonces Digamos Así Es el Importante De nuestra familia Cada día Y que Podamos Continuar Los testimonios De esta Vida Cristiana Vamos A ver Conceder Esta Gracias Señor Que nos Considera Siempre Que salivúe Y sentimos Hoy Se prolonga Lo Que todo Nos Traña Nos ponemos Ahora en el Típano Y se nos Aprende Cienes Al cielo Pidamos A hermanos A Dios Por Estos Niños Al Participar En el Miserio Y la Morte Y Resurrección De Cristo Alcancen Nueva Vida Y por El Bautismo Se Conjure A Su Santa Iglesia Roguemos Al Señor Los Haga Fieres Disciplos De Cristo Que Den Testimonio En Evangelio En El Mundo Roguemos Al Señor Para Que Através Una Mira Santa Lleguen al Reino de los Cielos Roguemos Al Señor Para Que Los Padres Y Padrinos Sean Ejemplo De Efectivo Para Estos Niños Roguemos Al Señor Para Que Dios Guarde Siempre En Su Amor Estas Familias Roguemos Al Señor Para Que Renueven En Todo La Gracia El Bautismo Roguemos Al Señor Ahora Respondemos Después De Santa María Madre De Dios San José Esposo De Al Ingrid San Juan Bautista Santos Apóstoles Pedro y Pablo Santa Rosa de Lima San Martín de Correza Todos Los Santos San De Dios Rueguen de Nosotros A Continuación Haremos La Oración De Exorcismo Y Un Siempre a Los Madres A Través De Esta Oración Pedimos A Dios Que Haga Morada En Cada Niño Que Respira Este Sacramento Y Que El Espíritu del Mar No Se Aparte Para Siempre De Todos Ellos Dios Poderoso Y Eterno Que Ha Sentiado Al Mundo Para Alibrar De Dominio De Satanás Espíritu Del Mar Y Llevarnos Hacia Arrancados De Las Tidiernas El Rey Es Los Admirable Te Pedimos Que Estos Niños Lavados Del Pecado Original Sean Templo Tuyo Y Que El Espíritu Santo Vite En Ellos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Seguidamente Manteniendo La Oración Vamos A Bendecir El Agua Con Cuál Los De Estos Díos Respiran La Gracia De 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 San Gran Permanecemos En Horacio Oh Dios Que Realiz De Tus Sacramentos Sobras Admirables Con Tu Poder Invisible De Diversos Modos Te Has Servido De Tu Creatura El Agua Para Significar La Gracia Del Bautismo Oh Dios Un Espíritu En Los Orígenes Del Mundo Se Cernía Sobre Las Aguas Para Que Ya Desde Entonces Concibieran El Poder De Santificar Oh Dios Que Incluso En Las Aguas Torrenciales Del Libio Prefiguraste Nacimientos De La Nueva Buenidad De Modo Que Una Misma Abacus Era Final Vengado Dile Llega La Santidad Oh Dios Que Hiciste Pasar A Pien Junto Por El Mar Rojo A Los Hijos De Abraham Para Que El Pueblo Liberado Esclavitud Del Faraón Fuera Imagen De La Familia Los Bautizados Oh Dios Cuno Iban Se Bautizaron En El Agua Del Jornal Fue Un Giro Por El Espíritu Santo Colgado En La Cruz Vertió En su Costado Agua Junto Con La Sangre Y Después De Su Resurrección Mandó A Sus Apóstoles Vaya Y Hagan Hijo De Todos Los Pueblos Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Mira Ahora Tu Iglesia En Oración Y Abre Para Ella La Fuente Del Bautismo Que Esta Agua Reciba Por El Espíritu Santo La Gracia De Tu Ingenitor Para Que El Hombre Creado Tu Imagen Y Limpio En El Bautismo Muera El Hombre Viejo Y Renazca Como Niño A Descienda Sobre El Agua De Esta Fuente Para Que Los Sepultados Con Cristo En Su Muerte Por El Bautismo Resulten Con La La Vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Renuncias Y Profesión De Fe Preguntamos A Los Padres Y Padrinos ¿Renuncia A Satanás? Sí Y A Todas Sus Obras Y A Todas Sus Seducciones Cree En Dios Padre Todopoderoso Que A Nome De Cierro Y De La Tierra Cree En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Nació De Santa María Vierne Murió Fue Sepultado Resucitó Entre Los Muertos Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Cree El Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la Comisión De los Santos En el Canón De los Colgados En la Resurrección De los Muertos Y en la Vida Eterna Ese Esa Esa Fe Esa Es nuestra Fe En Iglesia Que Nos Gloriamos De Profesar En Cristo Nuestro Señor Nuestro Amén Seguidamente Hermanos Acercarán La Tía Bautismal Los Padres Los Padrinos Y El Niño O Niña Que Va Resumir Este Sacrario La Silla No Seguidamente Coge La Tina No No Seguidamente Pásame La Vida La Tina No 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 Los padrinos por aquí, o el niño, y los papás por este lado. Por aquí, Fabricio. ¿Quieren ustedes que Fabricio sea bautizado en la fe que hemos profesado? Sí. Muy bien, Fabricio. A ver, Fabricio, acércate bien, cógale el hombro a Fabricio. A ver, los padrinos, en el hombro. Fabricio, yo te bautizo en el nombre del Padre. En el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. A ese que buscamos. Vuelvemos. ¿Quieren que Aurora sea la fe que hemos profesado? ¿Sí? Patinos con ustedes, ¿sí? ¿Papás? Patinos. Está la carta. Ok. De carga. ¿Pueden hacer un miraje de la huijita? ¿Sí? 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 Ahí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Aurora, vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, maíra. Can no. Sí? ¿Kale la carita? ¡Sáqueles 수itos, n integral! ¿Bye? Améstor, papá. ¿Listo? ya esta? Paz de grande A ver, aquí es Keylor Keylor con sus padrinos Dos papás de Keylor Por este lado Padrinos por aquí Papás por aquí ¿Querían también, por favor, ¿sabes? ¿Cómo se llama ella? ¿Quieren que Keiro Ribliana sea bautizado en el pecho de un cruzado? ¿Sí? Bueno, primero a cargar a Keiro, ¿verdad? Alcance aquí la vira bautiza. ¿Verdad? 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 Así, mirando así Keiro, así como yo. ¿Verdad? A ver. Keiro, del te bautizo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, me dice que les cuentes, ¿verdad? Hay que buscar, pero está aquí. Ya está aquí, lo ve. Ahora, habría visto. Ahí tiene que ver, a ver. Ahí, que ver, ¿eh? ¿Qué miras? Así con reyes, así con reyes. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Briana, yo te bautizo Briana, en nombre de tu Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. A ver. Vamos a abrir la cámara, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. El Espíritu Santo. Tiene niños. Vuelve a placer, niños. Espíritu. 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 Por aquí la niña Alejandra, padrino de Alejandra por aquí y su papá por aquí. ¿Tú eres padrino? Padrino por acá, al lado de una lucha. ¿Quieren que Alejandra sea bautosa en la fecha muy promisado? Sí, sí. Pero a Alejandra le dan tu cabecita y le ganan el hombro a tu cabecita. Alejandra, yo te bautosa. En nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Alerno! ¡Alerno! ¡Listo! ¿Quieren ustedes que Alesia y Liga sean bautosas en el beckinio en el pasado? Sí. ¿Los papás quiénes son? Todos. Ya. ¿Pueden cargar allá? Sí. Claro. Los papás pués te lado. Los papás están, los padres han pués. ¿Los papás pués te lado. Alesia. Me alegra sea tu. Alessia, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alessia, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alessia, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora viene por aquí Justin y los Padrinos. Aquí los Padrinos y acá los Padrinos. ¿Quieren que Justin se amortizara a ver el profesor? Sí. A ver, déjala que la Justin. A ver, déjala que la Justin se amortizara. A ver, déjala que la Justin se amortizara a ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se tiene la canción, eh? ¿Se tiene la canción? ¿Listo? ¿Listo, Justin? Ah, jejeje. Se ha delante, no puede volver a la canción. ¿Alto su Amarillo? ¿Lamá? ¿Lamá? Sí, María. Ay, pero su Amarillo no deja a traer. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, no, no. ¿Pueden llegar así, mamá? No. Hay, no, no hay una furtura. Llamarlo. Llamarlo. Madre, el Espíritu y el Espíritu Santo. Amén. A ver qué ves está buscando. A ver a llamar. ¿Qué más sigue? Yaritza. Yaritza. Así es, lleva sobre. Vean tu cabecita. Le cogen el nombre del Espíritu. Yaritza. Soy Yaritza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yaciel. ¿Vamos a ver Yaciel? ¿La hacemos mirarlo así de la cabeza? Así. Yaciel, la mitad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén una cosita y así era una ley gracias 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 fíjate 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 a ver por aquí los padres por aquí los madrilos por aquí por aquí s fíjate como se llama la pequeña André André ¿quieren que Andréa se va a ofizar en la pequeña pobrezao? sí a ver André a ver ¿llegas? ¿ve Membero? a ver si si ahí está André ahí te pasa pues ahí te sigue Andrea Andrea, que te lo acusa a Andrea, que es tu madre, del hijo y del Espíritu Santo. ¡Vale! ¿Qué está ahí? ¡Sorprende! ¿Listo? Ya está ahí. ¿Está llamando? ¿Está llamando? ¿Listo? Ahora viene Brisa. Brisa por aquí. Adiós. Adiós. Los padrinos quieren entrar. ¿Quieren, hermanos, que Brisa y Ariadna seamos cruzadas en la fe que hemos cruzado? Sí. Estamos con Brisa, ya. Coge en el nombre de los padrinos la Brisa. Tiene tu cabecita. Brisa, que te bautizo. Madre, del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, del hijo y del Espíritu Santo. No. 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 Estás. No. No. permanecen de pie los padres y padrinos y los niños que también nos vamos a dar los hermanos pueden estar sentados vamos ahora a proceder hermanos a la función con el Santo Cristo para este momento en la función del Santo Cristo haremos esta oración primero y poner las manos con los niños y seguidamente para la imposición del grisma harán por el Santo una vida o cuando alguien se acerca a la Comunión se acercarán los padrinos con los niños ya que están siendo bautizados para rodearle este grisma a todos ellos por la parte del Santo oremos Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que los ha generado del pecado y les ha dado por la vida por el agua y el Espíritu Santo los consabre con el grisma de la salvación para que entre a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, profeta y rey Amén se acerquen por la parte del centro de los que nos han comenzado pero hacen una final para poderlo hacer más rápido Gracias. 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 Imposición de la vestidura blanca. Estos niños son de arroba criatura y han sido revestidos de Cristo. Esta vestidura blanca se asignó de su dignidad de cristianos. Ayudados por la palabra y el ejemplo suyos, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Ahora se acercarán al Sirio Pascual, que es este Sirio que acompaña a nuestra celebración, para poder encender sus velas los padres y padrinos de los niños. Una vez más, en el orden correspondiente, se acercan a hacer sus velas y están por aquí, luego, así, sucesivamente. Los padres y padrinos de los niños, en Cienes de los velos. ¿Ya? Los padres y padrinos, pequeñitos, todavía no. Los pequeñitos, todavía no se van a accidentar. ¿Ya? María María. ¿La Cienes de familia? ¿Cierto? ¿Los cuantos se acercan al Sirio Pascual? Sí, el rato. Sí, el rato. Yo no me puedo. No, no sé. No, no. No. Siguiente, padre. Sí, así se van a acercarse. Yo voy entonando el rato por diario. Este es la luz de Cristo, lloraré brillar, brillará, brillará sin cesar, brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y estamos, lloraré brillar, brillará, brillará, brillará sin cesar, brillará, brillará sin cesar. Junto a mi familia, lloraré brillar, brillará, brillará, brillará sin cesar, brillará, brillará sin cesar. Este es la luz de Cristo, lloraré brillar, brillará, 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 brillará sin cesar. Este es la luz de Cristo, lloraré brillar, brillará, brillará, brillará sin cesar, brillará, brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y estamos, lloraré brillar, brillará, 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 brillará sin cesar. Este es la luz de Cristo, lloraré brillará, 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 brillará sin cesar. Junto a mi familia, junto a mi familia, lloraré brillará, 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 brillará sin cesar. Este es la luz de Cristo, lloraré, brillará, 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 sin cesar. Resulto a mi familia, lloraré brillará sin cesar. Gracias. Gracias. Reciban la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía presentar esta luz que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverarles en la fe puedan salir por todos los santos al encuentro del Señor por Cristo nuestro Señor Amén Ahora todos puestos de pie vamos a oírnos en oración y a decir junto a la oración que Cristo Jesús nos es Señor Padre nuestro que estás en el cielo salvificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal con cuidado hermanos pueden apagar sus velas en este momento ya para que no ocurran los malos bien sobra sus velitas con cuidado muy bien muy bien a ver quiero dar una velita se está bien encendida soplando las velitas muy bien hermanos los que en Cristo están bautizados de Cristo hoy se han revestido damos un fuerte aplauso a los niños que han sido los que son el día de hoy muchas felicidades hermanos a todas las familias quienes hoy han participado en esta celebración junto a los padres y padrinos y a los niños también quienes han recibido este sacramento vamos ahora a culminar una celebración recibiendo la bendición de Dios en este santo día seguidamente se les va a entregar este ¿no? este documento papelito donde están los datos de los niños de los padres y los padrinos también para que puedan ustedes hermanos verificar que los datos estén correctamente ¿ya? porque así como está escrito aquí cuando miran la constancia del bautizo va a salir en la documentación este también se queda con ustedes ya no para que lo tengan cuando puedan acercarse a la sacertería solo están la constancia del bautizo cuando se acerquen a la constancia del bautizo también a recoger este documento este papelito pues en la mesa los padrinos pues dejan sus sobres que es ¿no? que han traído también se les ha pedido una colaboración brutal y los padrinos dejan en la gantia sus sobres también y los hermanos que han tenido recuerdos de bautismo se acercan aquí a la vida para bendecir sus recuerdos muy bien en este día y por último tomamos las fotos respectivas también que por acuerdo de este salto el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre Amén vamos vamos entonces a llamar a los hermanitos que pueden ver acá para el primer futuro bendición y